Bueno, candidato Gastoniza, una nueva caminata en la zona norte de la ciudad. ¿Cómo viene transitando estos días, últimos días de campaña? La verdad que muy contento con todo el gran frente de San Luis unido, con todos los candidatos a concejales, con la compañía de Claudio Poggi, nuestro senador nacional. Estamos caminando el barrio Pueblo Nuevo, un barrio realmente, bueno, de muchísimos años en la ciudad de San Luis, que venimos visitando y una muy buena recepción de parte de los vecinos. Así que muy contento porque podemos escucharnos, escuchar a los vecinos, las inquietudes y las sugerencias y nosotros también nos permitimos de contarles nuestra propuesta clara, concreta, para este barrio puntualmente. Así que la verdad que con muchísimo optimismo estamos recorriendo los últimos días, como bien decía usted, de campaña, pero con muchísima seguridad de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para hacer una muy buena elección el día 10 de noviembre. Bien decía de la recepción de los vecinos, ¿qué se trae o qué se lleva, qué dicen los vecinos en propuestas, en incertidumbres, problemas? Sí, básicamente en todos los barrios de la ciudad hay problemáticas que son transversales, que pasan por la mejoría en el transporte público, mejorar el tema de la inseguridad, que es una, la verdad que es un flagelo que está azotando a todos los barrios de la ciudad de San Luis y uno como intendente tiene que, bueno, que también colaborar y ayudar desde la prevención, ya que el 40% del total de la población vive en la ciudad de San Luis, entonces no puede mirar para otro lado en este tema tan importante. Entonces plantear un buen plan de alumbrado, transpolar el sistema de tecnología LED que se encuentra en algunas calles céntricas, pero a los barrios, eso da más visibilidad, más seguridad. Entonces, bueno, la verdad que los vecinos toman muy bien esta iniciativa que no se ha visto materializada a lo largo de estos ocho años, entonces es bueno que se oxigene un poco el municipio y que las propuestas sean claras y que sean materialmente tangibles, que el vecino diga, bueno, lo van a hacer, ¿no? En los últimos años ha hecho estas caminatas, sobre todo en los últimos meses, ¿cuál es la evaluación que hace de la recepción justamente con el vecino, de la comunicación por parte de ustedes, de las propuestas, ¿cómo analiza estos últimos años? Bueno, la verdad que la problemática no ha ido cambiando, sí puede ser el orden de prioridades a veces, ¿no es cierto? Pero hace cuatro o cinco años la problemática de los vecinos sigue siendo la misma. Nosotros tenemos una premisa fundamental que es la que venimos sosteniendo, todo lo que se ha hecho bien lo vamos a mantener, lo vamos a cuidar, lo vamos a profundizar, pero claramente en cada uno de los barrios que recorremos hace tantos años hay cosas que están inconclusas, entonces tenemos que mejorar, mejorar los servicios en cada uno de los barrios. Esa es la propuesta clara que tenemos, no estamos planteando ninguna obra que no pueda cumplirse, sino realmente prestar los servicios que nos corresponden como municipio y además, por supuesto, lo que tiene que ver con la mejoría del transporte público, mejorar la seguridad, también obras claves que tienen que ver con esto de poder prestar un mejor servicio de agua potable, que hoy también es un gran reclamo del vecino, no solo de cada uno de los barrios, sino también de la zona céntrica de la ciudad. Así que también hemos elaborado una propuesta para poner en valor las tres plantas potabilizadoras que tenemos y bueno, nos hemos preparado, nos hemos preparado estos cinco años para realmente gobernar la ciudad y hacer una muy buena gestión de cara al vecino, cerca al vecino y poder derrumbar este mito de que una vez que el candidato es electo se desaparece y no aparece más, no lo ven por cuatro u ocho años. Eso nosotros lo vamos a derrumbar, ese mito. Perfecto. Quedan pocos días para la financiación de la campaña y el domingo es el día de elección. ¿Qué tienen planeado para hacer en los próximos días? ¿Más caminatas? Sí, simplemente más caminatas, más contacto con los vecinos, cercanía. Siempre hemos terminado las campañas de esta manera, caminando cerca del vecino, cara a cara y bueno, llegará el día de la elección y esperaremos los resultados. Perfecto. ¿Y las expectativas para los resultados? Bueno, sumamente positivas. Estamos muy optimistas y con muchas ganas de gobernar la ciudad a partir del 10 de noviembre.